claustristas recurrida la media hora y habiendo sido presentados la doctora Alejandra López y el magister Enrico como candidatos al decanato de la facultad de psicología me corresponde tomar la votación como ustedes saben la votación es nominal y puede ser fundada, si así lo desea quien claustrista que pueda emitir su voto voy a comenzar por el orden docente claustrista Virginia Masi voto por una facultad en la que entre todos defendamos la heterogeneidad de ideas y de psicologías y por el fortalecimiento voto de la participación en el co-gobierno voto por Enrico Irrazábal claustrista Germán Dorta voto por Enrico Irrazábal por su compromiso con el co-gobierno y por mandato gremial claustrista Gabriela Echeverri bueno por una facultad cada vez más fuerte y que siga aumentando en la integración de las distintas corrientes que alberga y por una mejor facultad para todos y todas y por mandato gremial y por mandato gremial voto a Enrico Irrazábal gracias claustrista María Julia Perea voto por Enrico Irrazábal por mandato gremial gracias claustrista Adriana Tortorella voto por mandato gremial por una universidad mejor para todos a Enrico Irrazábal voto por mandato gremial voto al profesor Enrico Irrazábal por mandato gremial gracias Liliana Suárez voto por Enrico Irrazábal por mandato gremial gracias Gabriela Echeverri voto por el profesor Enrico Irrazábal por mandato gremial por convicción personal y por su alto compromiso con la defensa de un modo de hacer universidad gracias Adriana Molas voto por el profesor Enrico Irrazábal por convicción y por mandato gremial gracias Pilar Bachi Buenas noches voto por el profesor Enrico Irrazábal por convicción por mandato gremial y porque considero que puede llevar seguir llevando la facultad de alguna forma de trato y de vinculación que es la que yo espero para la universidad Gracias Gracias Marcelo Legiadro voto por mandato gremial y por convicción personal y en virtud del conocimiento de 30 años del profesor Enrico Irrazábal y porque valoro positivamente la gestión realizada en este periodo voto por el profesor Enrico Irrazábal por convicción personal y por mandato gremial Gracias Andrés Granese Mi voto es para el profesor Enrico Irrazábal Gabriel Eira Voto por el profesor Enrico Irrazábal por convicción y porque corresponde me corresponde por pertenecer a una lista de aduro Gracias Daniel Fagundes Bueno primero que nada voy a votar al profesor Enrico Irrazábal sobre todo por creer en la forma en la cual fue elegido y porque también tuvo un periodo bastante complicado en torno a la coyuntura social y creyendo y confiando en que su proyecto va a poder llevarse a cabo en los próximos años Gracias Comienzo con el orden de egresados Margarito Valiendo Bien voy a fundamentar nuestro voto de la coordinadora de psicólogos asumiendo nuestra responsabilidad de egresados y egresadas que miramos la facultad de psicología más allá de nuestros intereses personales ya que no somos ni docentes ni estudiantes y con nuestro compromiso militante en el co-gobierno puede generar una psicología de calidad con compromisos sociales que quiero expresar lo siguiente Hace poco tiempo en este espacio de claustro de facultad nos dimos la posibilidad de pensar qué facultad queremos más allá de acuerdos o desacuerdos la facultad que queremos no se construye mirando con nostalgia la realidad que fue sino asumiendo con responsabilidad institucional los desafíos del presente diagnosticando sus debilidades y fortalezas y luego planificando el hacia dónde vamos gestionándolo de manera integral a casi tres años de la presentación de los planes estratégicos de los institutos es posible saber hacia dónde vamos sin tener un plan estratégico general de la facultad de psicología entendemos que la propuesta de la doctora López plantea estrategias concretas de hecho su propuesta la denomina lineamientos programáticos para el fortalecimiento y proyección de las facultades de psicología en esas treinta y tres páginas se delinea una propuesta de una facultad que pone como punto central un compromiso de la misma con el interés público y en particular con la salud mental este en especial dice ella es nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad como facultad así lo expresaba el señor rector en el dos mil veintiuno sacado del portal de udelar que decía no podemos pensar las políticas de formación de la universidad de la república vinculadas a la temática de salud mental sin pensar una facultad de psicología que ocupe el escenario central en esa discusión lo deja bien claro la doctora López y su propuesta en todo su plan importante trabajo y en particular con la creación de un centro de referencia de prácticas y proyectos de salud mental cito textualmente la efectiva la efectiva transición del modelo histórico hegemónico y sanitarista hacia un modelo psicosocial comunitario de salud integral con perspectiva de derechos humanos constituye una oportunidad histórica para la facultad en su rol de formadora de recursos humanos en el desarrollo de programas de investigación y extensión el diseño y puesta en marcha de un centro de referencia de prácticas y proyectos en salud mental de la facultad de psicología se propone como estrategia para organizar la respuesta institucional a las demandas en salud mental de la población se busca poner en valor y en sinergia las capacidades y prácticas de extensión e investigación que hoy están en su mayoría desconectadas e invisibilizadas siendo poco aprovechadas para la propia comunidad ciudad además de la responsabilidad que tenemos en la aplicación de la ley de salud mental en su propuesta presenta la formación de grado y posgrado con la integralidad de las tres funciones universitarias de enseñanza extensión e investigación en cada una de ellas plantea las debilidades las fortalezas y plantea propuestas concretas en particular retoma lo imperioso de poner en práctica nada más y nada menos que la tecnicatura de acompañamiento terapéutico la creación además de un centro de formación permanente y posgrado que no es solamente un lugar sino que es una mirada donde se ponga énfasis en lo académico pero también y ahí está nuestro interés de egresadas y egresados en la inserción laboral de las y los psicólogos y en una constante actualización de conocimientos se delineó una facultad participativa y habitada por egresadas egresados docentes funcionarios estudiantes donde haya una política de puertas abiertas donde se puede expresar libremente las ideas y ser respetado por ello y de ese modo construir un co-gobierno donde cada voz sea escuchada una facultad con política de igualdad de género libre de acoso y discriminación en su propuesta problematiza las desigualdades de género en referencia a la carrera docente y la posibilidad real de incidir en los ascenso de grado se compromete con generar estrategias de prevención y de atención al problema del acoso y violencia asumiendo la responsabilidad de reparar el daño cuando este se ha producido con la justicia como horizonte basta ver el contexto de lo que hemos vivido en este tiempo con denuncias formales que no se han realizado de las denuncias que se hicieron en las redes sociales es algo para preguntarnos como así también la renuncia de la comisión de género su propuesta se define por su hondo compromiso con esta problemática con respecto a las trayectorias docentes en su propuesta alienta a generar un acuerdo institucional donde se definan los criterios claro de etapas y mecanismos a desarrollar los ascensos de grado la formación donde articula el crecimiento académico personal y las necesidades institucionales retoma los planteos de la asamblea de grados 1 y 2 y sobre todo también plantea el tema del ascenso en el caso de llamado sagrado 3 en referencia a situar la facultad y sus funciones en la discusión pública y en la toma de decisiones señalo la creación de un programa de gestión social del conocimiento donde la facultad se abra a la sociedad con iniciativas para y con la ciudadanía la formación para la comunicación del conocimiento y con estrategias para la coproducción del conocimiento es por esta propuesta de trabajo por su trayectoria docente por su compromiso social y con el co-gobierno universitario recordemos que ella es actualmente ahora la presidenta de la asamblea general del crasto y convencidos que es el hoy de la psicología es que apoyamos con nuestro voto gracias consejero verónica molina buenas noches bueno yo voto por la profesora Alejandra López y estando de acuerdo totalmente con Margarito Valiente también por convicción personal tiene un gran compromiso con la universidad una experiencia docente importantísima y bueno por eso es el voto para la profesora Alejandra López gracias Fiorella Arcel voto por Alejandra López gracias Victoria Hola buenas noches en acuerdo con el compañero Margarito Valiente y por asamblea de la coordinadora de psicólogos voto a la doctora Alejandra López gracias Virginia Fernández buenas noches voto por la docente Alejandra López gracias Alejandra sí buenas noches voto por la doctora Alejandra López en función y en acuerdo con el colectivo de la coordinadora de psicólogos en asamblea que votó Alejandra López por unanimidad también la voto por convicción personal entendiendo que hace mucho tiempo no se ve una propuesta de estas características hacia un decanato acuerdo en cada una de las palabras que fundamentó el compañero Margarito Valiente y porque la propuesta también apuesta a una psicología en territorio a una facultad de psicología de puertas abiertas con un gran compromiso con los actores estatales de nuestro país y las organizaciones sociales que hace un tiempo que no pasa y por una facultad gobernada pero con transparencia porque la democracia y el gobierno tiene que sí o sí ser con transparencia gracias gracias Javier Ray buenas noches voy a leer la fundamentación del sindicato de psicólogas y psicólogos del Uruguay como claustristas delegadas regresadas por el SIPU votamos por el profesor titular magister licenciado psicólogo Enrico y Razaval queremos dejar constancia de nuestro entusiasmo al tener que elegir entre dos compañeros de reconocida trayectoria tanto académica como militante han sido y son parte de la mejor tradición de compromiso con la universidad de la república y con la psicología universitaria desde la participación en la fundación del centro de estudiantes universitarios de psicología hasta nuestros días nuestro voto se fundamenta en principio en priorizar la continuidad de la experiencia luego de un primer decanato atravesado por múltiples y complejas situaciones que en tanto críticas pueden haber sido obstáculos para el desarrollo de proyectos y soluciones a los problemas de facultad y por ello mismo oportunidad para aprender de las crisis nuevos caminos tuvimos el agrado de entrevistarnos con ambos leímos atentamente cada propuesta y debemos decir que las dos tienen aspectos que evidencian la voluntad de cambio institucional en aras de la mejora de la facultad en varios aspectos y en medidas para garantizar el derecho al acceso a la enseñanza superior de calidad hemos llegado a la conclusión de que esta nueva oportunidad de elección de decanato implica de nuestra parte tanto un posicionamiento como un compromiso en tanto egresados el posicionamiento implica trabajar mancomunadamente y con los mayores esfuerzos en pos de una facultad que concibe al futuro decano como portavoz de las decisiones del consejo de facultad ante la universidad capaz de coordinar y articular y ejecutar propuestas de los gremios tanto al interior del servicio cuanto frente a la comunidad interlocutor válido en problemas de salud mental de bienestar psicosocial frente a las autoridades nacionales y articulador de las mismas en claves de inter y transdisciplina ante otros servicios de la UDELAR y organizaciones civiles esperamos transparencia en la circulación de la información para tomar decisiones que atañen al co-gobierno con el mayor conocimiento de la realidad existente nos comprometemos en la participación y aspiramos a que nuestra casa de estudios lo sea cada vez más un lugar de pertenencia y de pertinencia para egresados como profesionales trabajadores que buscan formación continua de calidad en relación a lo que la sociedad demanda de nuestra praxis e intercambio intergeneracional con docentes estudiantes y funcionarios no suscribimos gobiernos unipersonales o de grupos reducidos estructuras pesadas donde el saber queda en manos de unos pocos expertos si no aspiramos a una facultad de puertas abiertas a la comunidad donde desde la extensión universitaria se investigue se enseñe y se implique a la comunidad sí en el quehacer nacional por esto por definición sindical y por convicción personal voto por Enrico Irrazábal gracias Lucinera Cardoso buenas noches como integrante del sindicato de psicólogos del Uruguay y por los argumentos vertidos a Canzala por el compañero Javier Rey voto por Enrico Irrazábal gracias Iris Peña buenas noches por los argumentos vertidos en sala como decisión del sindicato de psicólogas y psicólogas mandatada por ello y por convicción personal voto por el profesor Enrico Irrazábal gracias Ismael Haciendo acuerdo a los argumentos vertidos a Canzala por el compañero voto el profesor Enrico Irrazábal pienso con el orden estudiantil la autista Natalia Laje buenas noches por mandato del centro de estudiantes de la facultad de psicología voto a la docente Alejandra López Emiliano Fontán buenas noches por mandato del centro de estudiantes universitarios de psicología voto a la docente Alejandra López Florencia Lecha buenas noches por mandato del plebiscito al orden estudiantil del centro de estudiantes de psicología voto Alejandra López María Belén García buenas noches por mandato del plebiscito del centro de estudiantes voto Alejandra López pero no por convicción personal Manuel Manuel Bolán hola buenas noches por mandato del plebiscito estudiantil voto por Alejandra López Florencia Martínez por mandato del plebiscito estudiantil y no por condición personal ni gremial voto por Alejandra López Federica Lacan buenas noches por mandato del plebiscito del orden estudiantil voto Alejandra López Agustina López voto por Alejandra López Daniela de post buenas bueno por mandato del plebiscito estudiantil pero también por convicción personal porque creo que es el proyecto que puede responder a la defensa histórica que hemos hecho desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay a la construcción de una universidad pública gratuita realmente cogobernada y al servicio de las necesidades populares voto Alejandra López María José Bonilla por mandato del plebiscito voto por la profesora Alejandra López ha obtenido 16 votos el profesor Enrique de raza ha obtenido 19 votos dado lo que establece la ley orgánica de la Universidad de la República me corresponde en esta segunda sesión de clastro proclamar al profesor Enrique de raza de cara a la facultad de psicología por el periodo 2023-2027 voy a leer algo buenas noches y gracias a todas y todos los que votaron docentes estudiantes egresadas egresados cuando se produce una segunda elección de un decanato hay ventajas y desventajas por un lado por primera vez puede hacerse una comparativa de una elección y otra de cómo se producen de cuáles son los respaldos cuáles son los reclamos y las críticas también de lo realizado esperado de lo no realizado y de lo realizado y ni siquiera planificado comienzo este segundo periodo entendiendo aún más la importancia del co-gobierno la participación y la democracia universitaria hemos hecho los esfuerzos para ello y como lo he dicho no debemos naturalizarlo la democracia es una práctica que solo se asegura en ella por lo tanto quiero decir aquí tenemos una fortaleza somos capaces de encontrarnos somos capaces de discutir y elegir modos de hacer universidad y psicología podemos ejercer nuestros derechos a producir y producirnos a su vez tenemos que reflexionar proponer y cambiar para qué objetivos acciones y organización queremos trabajar en la UDELAR estamos procesando una reflexión sobre una modificación en su gestión y organización donde el ejercicio del co-gobierno sus decisiones y su ejecución contribuyan a una universidad más democrática y con mejor funcionamiento una universidad que ha crecido enormemente se ha desarrollado se ha complejizado la democracia es central para la universidad y a su vez reclamamos más democracia en condiciones de crecimiento en una organización de alta complejidad con un insuficiente presupuesto gracias Anita y salarios a pesar de los esfuerzos realizados y con un acelerado crecimiento de la matrícula pero con una participación intermitente intermitente desde esta perspectiva también hay que evaluar las gestiones universitarias esta gestión así como entender la preocupación por los grupos humanos como se denominaba hace algunos años atrás por las instituciones por las ganas y la necesidad de producir conocimiento de enseñanza extensión de asegurar la transparencia en las decisiones y los usos de los dineros públicos en el mundo del capital los modos de administrar los recursos económicos materiales y los modos de gestionar nuestros esfuerzos en la universidad deben ser claros y responder a los intereses y decisiones colectivas porque esas son las reglas que nos impusimos democracia y transparencia en la gestión son las posiciones ético-políticas y renunciables por otro lado un segundo periodo es abierto y también en estas condiciones hay muchas diferencias con un primer periodo aprendí tengo otra experiencia los lineamientos estratégicos los hemos expuesto en varias instancias en todos los órdenes más de una vez en todos los institutos y se realizaron decenas de publicaciones en distintos medios si concribir el resultado a la idea de que algo está dividido es desconocer las historias de las psicologías me parece sí que tenemos que trabajar mucho las perspectivas de universidad de psicologías de funcionamiento cogobernante los órdenes son tres y la democracia se hace entre todas y todos esta elección está atravesada por más de una discusión que responde a intereses y necesidades diversas de psicologías de actividades universitarias de definiciones políticas universitarias de comprensiones distintas de lo académico de etos de lo profesional de la investigación de la carrera docente de género de lo financiero de la administración etcétera el resultado reñido de esta elección tiene que ver ante todo con las capacidades de expresión de discusión de debate no es un congelamiento no sólo por lo que hemos hecho en el periodo que finaliza sino por las capacidades que tenemos de hacerlo a través de la discusión y las decisiones del co-gobierno tengo clara mis dificultades pero también mis fortalezas sobre todo porque no me apoyo en universales y si en la inmanencia y en la búsqueda de lo colectivo en el co-gobierno y la autonomía porque depende de mí en parte y en parte de lo común compartido incluso si está partido porque se puede unir al menos esa es la tarea intentarlo la historia o mejor aún la historización de las psicologías ha sido la experiencia de las múltiples perspectivas de muchas agrupaciones de asociaciones de escuelas de enfoques teóricos técnicos en general están vinculados a la profesión desde hace una década y media para acá tenemos un atravesamiento relacionado una constitución relacionada con lo académico y como esto hibridiza con lo anterior ante periodos eleccionarios la forma de converger o acordar estos agrupamientos ha sido heterogénea en cada acto así lo fue con Carrasco con Scherzer con Castro con Giorgi con Bagnato y no será una excepción conmigo le han pasado muchas cosas buenas y malas a la facultad que no tenemos que desconocer que tenemos que conocer y no olvidarnos prefiero hablar de diversidad por su etimología más que de diferencias porque contempla la pluralidad y la confrontación porque es en la diversidad que se puede apreciar las diferencias la diversidad expresa diferir y cambiar como cualidad señala lo múltiple y abundante también significa alejarse a veces del trabajo para dirigirse a otras cosas de puro ocio de esta forma diversidad nos da diversión la capacidad de sonreír de reír que también de eso se trata la universidad y la facultad de psicología en los tres primeros años de esta gestión sucedieron varias situaciones institucionales administrativas informáticas difíciles de abordar que fueron resueltas en el primer año de gestión costó siete meses poder integrar el equipo de asistentes académicos del decanato porque no se contaba con los votos en el consejo distintos acontecimientos nos hicieron reflexionar sobre las prácticas de las relaciones no equitativas entre los géneros en nuestra casa de estudios el empeoramiento de la relación de las horas docente estudiante generó y genera una tensión en nuestras condiciones la pandemia del COVID y sus efectos en las condiciones de trabajo y estudio como en la salud mental es otra situación de laudelar y que el país procesa otras situaciones difíciles fue la necesidad que tuvimos de recomponer de manera urgente y trabajosamente todas las direcciones del aparato administrativo que casi en su totalidad no las teníamos síntesis la canción dice para ver crecer la flor algo hay que plantar te vas a reír y vas a llorar a paso lento vas a poder volar a paso lento primero caminar si no sabes cuál es la dirección hay una brújula en tu corazón yo diría en lo colectivo no importa si estás cerca o estás lejos se trata de buscar hasta el final gracias nos vemos mañana o al lunes a más tardar